Fue declarada la alerta roja en la cuenca del río San Jorge como consecuencia del incremento de las lluvias y de sus niveles que amenazan desbordamientos. Con base en el informe del IDEAM, la parte alta del San Jorge está recibiendo los mayores aportes de agua, así como sus influentes, especialmente los ríos San Pedro y Uré, se recomienda especial atención a los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y Buenavista, Córdoba. También se reporta alerta roja por amenaza de deslizamiento de tierra en el municipio de Montelíbano, sur del departamento. Hay que resaltar que existe alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la niña, por lo que se debe estar atento a las recomendaciones dadas por las instituciones oficiales ante posibles afectaciones causadas por esta clase de eventos, precisa el informe del IDEAM. Asimismo, los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres deben coordinar acciones de conocimiento del riesgo, identificación y características del riesgo, análisis y evaluación y de esta manera tomar medidas de reducción del riesgo.